¿Cómo vivió la gente acá en Cerro de Oro? Y finalmente acá se dice el señor Iohuarco, por eso también el nombre de la zona, hasta que son conquistados por los niños. ¿Han encontrado ahí ustedes ahora que están instabando algo? La mayoría de las cosas que vamos encontrando son las pequeñas, ollas, las cosas que usaron. Pero acá como les decían las chicas, hemos encontrado dos parditos pequeños en esas esquinas que están ahí. ¿Y que son las aguinas? Claro, que son los dobles, ¿no? El señor Iohuarco había puesto su martillo ahí, que parece que era como una ofrenda para consular la ocupación. Y justo ahorita estamos a punto de sacar un fardo. ¿Tiene queimar? ¿Lo vas? Sí, con el momento de... ¿Cuál es la extensión de que está cumpliendo la refierta? Son cientos de hectáreas, en el sitio geológico más o menos, de 150, 150, todo tiene mucha ocupación y además es muy profundo. ¿Usted tenía conocimiento de que había una inversión del Banco Mundial para poder trabajar aquí y se perdió este dinero? No, 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 no. No tenía conocimiento. ¿Ustedes vienen de...? Yo soy alumna de doctorado de la Universidad de Stanford, pero también soy profesora de la Católica, de la Universidad Católica. Entonces, vamos a ver. Sí, sí, claro. Por acá están los señores trabajando. Este es parte de las casas de las patronas, que es uno de los reyos más interesantes, ¿no? Es de estos proyectos completos. Este... Bueno, acá estamos tratando de... ¿En el sitio completo? ¿Cuál es el sitio? ¿No, no? Gracias por ver el video.